En la mañana de este miércoles continuamos con Deportes. El concejal de Deportes del Ayuntamiento de Ciudadal Capital, Antonio Gallego, presentó las nuevas rutas senderistas de la capital de la provincia en el Salón de Plenos del Consistorio de la capital de la provincia. Unas rutas senderistas destinadas para todas las dificultades y para todas las edades de los vecinos de la capital de la provincia. Venimos a presentar las rutas senderistas para esta temporada, para este año, 2022. Un total de 11 rutas senderistas, si no recuerdo mal, es una al mes, quitando el mes de julio, que por motivos climatológicos quizás el mes de julio es más complicado y por eso no se hace ruta, pero tenemos una cada mes para dar una oferta muy completa de actividad física y de ocio al aire libre y en espacios naturales de nuestra provincia y algunas fuera de nuestra provincia. Yo quiero destacar el compromiso que tiene Ciudad Real Deporte, que tiene nuestro patronato municipal de deportes, con lo que es el ocio deportivo y el ocio que tiene que ver con la actividad física y el deporte en búsqueda de una vida más saludable y, sobre todo, de llevarla a toda la ciudadanía, de llevarla a todas las edades y a todos los estratos de la sociedad. Entendemos desde el Ayuntamiento de Ciudad Real que este trabajo tiene que ser activo y para todas las personas y vecinas de nuestra ciudad. En este caso, las rutas senderistas tienen un precio único por ruta de 10 euros y las inscripciones se van haciendo, según va llegando a la ruta, unas semanas antes se van haciendo aquí en el patronato municipal de deportes. Hemos intentado buscar una oferta variada en la que no se repitan rutas respecto a otros años y buscando destinos interesantes en los alrededores. Sobre todo hemos intentado primar la provincia de Ciudad Real y algunas nos hemos ido a espacios naturales que hay a una distancia más o menos manejable en lo que es una actividad de un solo día. Nosotros, como empresa, siempre primamos que nuestras actividades sean unas actividades deportivas, de senderismo al aire libre, pero primamos mucho el entorno al que vamos. No son actividades simplemente en las que vamos a recorrer un espacio, una distancia que nos lleva de un punto a otro, sino que nosotros primamos siempre mucho lo que hay en torno al recorrido. Intentamos que nuestras rutas sean rutas educativas, rutas con contenido en el que la gente aprenda, aprenda a disfrutar del medio natural, del patrimonio natural, del patrimonio cultural que te vas encontrando a lo largo de todas ellas.